buenas chicos que tal están este vídeo pequeño de menos de un minuto incluso quiero es para avisarles no sé si escuchan algo de fondo son mi familia y mis amigos están todos exaltados por el telemoto pero bueno esperemos que todo se mejore este es un pequeño vídeo informativo para avisar desde que estaré haciendo you now exactamente a ver ahora son las vale en unas 4 horas o cual significa a las 3 o 1 de la tarde hora de ecuador hora españa vendría a ser a las 7 de la noche españa seis horas más de ecuador a las 7 de la noche o a la 1 de la tarde de hora ecuador estaré haciendo directo en you now pueden pasarse le invito a que piten a más gente va a ser bueno la segunda vez porque la primera fue ayer que lo hice de imprevisto pero es prácticamente la primera vez que estaré en you now espero que me puedan acompañar y a ver si hablamos de cositas y nos informamos de lo que ha sucedido aquí en ecuador no puedo sin más este ha sido el vídeo espero verlos en unas horitas en you now chao chao